el ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. Y tenemos con nosotros aquí al buen amigo Noel Ventura, Noel Ventura, y bienvenido, que que se ha hecho viral con un maldito personaje del diablo que que ha que ha ha desarrollado Noel y le damos la bienvenida aquí a con todo el personaje. Adalberto. Adalberto. Cuéntame papa, ¿Cómo está? Adalberto Vergas. Adalberto Vergas es. Sí, Adalberto Vergas. Adalberto Vergas. Estoy contento. Estoy contento de estar aquí en la plataforma mía. No, esto no es una plataforma. Ah, no, esto no es una plataforma. Esto es un consorcio. Esto es igual cuando tú escuchas que a un programa le ponen radio show, los que lo hacen no saben de radio. O plataforma. Y si le ponen plataforma no es tan grande como ellos creen. Yo lo que sé que tú es, tú es maravilloso, esto es un lugar que de mi amado Roberto que lo quiero mucho. Lo tengo en el corazón porque es un buen jefe. Ha sido difícil para ti el poder abrirte camino en los medios de comunicación con ese temperamento y ese carácter que tú tienes. De verdad que sí, mira, la gente es muy hipócrita y muy, no sé si puedo decirlo, creo que sí come mierda. Ya lo dijiste. No sé. Y aquí se dice diario, entonces. Aquí se dice todos los días. Que lo diga yo no es un problema, entonces. La gente siempre quiere, me dice, Adalberto, tú deberías cambiar tu estilo. Debería cambiar tu forma de ser. Esa persona yo digo, vete a la mierda. Vete al mismísimo diablo. Y, y, y. Los cabellos deberían cambiar así. Sí, he cambiado el estilo de pelo. El pelo, el pelo. ¿Sabes que lo tenía así de chiquito? De toda la vida lo ha tenido así. Sí, lo que pasa es que. Tú no te des risa. No, por los comentarios yo empecé a hacer un look y me dañé el pelo. Te lo dañaste. Sí, pero ahora volví a lo que soy. ¿Cómo están dos relaciones con la gente de la farándula? Están bien. En algunos. ¿Con todos? No, no, con todos. Todos son algunos otros come mierda. No lo paso. Eh, hay uno que que hace un programita este que. ¿Cuál? Con esas noticias. ¿Hay uno? Sí. Hay uno. Hay uno. Hay uno porque en verdad uno no sabe si considerarlo comunicador o comediante. ¿De dónde? ¿De aquí? Sí, este como que se llama, este, el que está con Milagro. Este. ¿Memo? No, no, no. Este, no, este, el otro sin talento. ¿Está en Univisión? No, no, el que tiene su espacio, este, el antiqué. Un programita ese de choco. Pero ¿cómo nació el problema de ustedes dos? No, mira, es un problema porque él se cree sensacionalista. Él dice que no lo ve, pero él no es. Quiere boicotear al gobierno. No, no. Y eso que yo no tengo nada. Pero tú no eres gobiernista. No, no, no. Pero yo sí sé destacar cuando las cosas también. Ah, ok. ¿Qué está bien ahora, por ejemplo? Hay cosas que también, por ejemplo, esto es el Ministerio Público. Yo no doy de acuerdo con eso. Pues yo sí. Es un personaje. Es mi maldita realidad, ¿no? entonces al final él quiere criticar el gobierno o tener intereses porque cree que uno no sabe que tiene intereses entonces yo lo critico donde ustedes han encontrado éramos amigos pero ha cambiado su forma y como te digo la gente puede cambiar su esencia pues yo sigo siendo el mismo perro de siempre sigo siendo la misma mala palabra sigo criticando el gobierno cuando hay que criticarlo sigo defendiéndolo pero la gente me critica pero con esa es la única persona que tú te sientes mal no hay otros lo que pasa es que no me ha dado el tiempo de estudiar el personal y en santiago como te va cuando tú vas en santiago me va bien pero a veces tengo que porque no quieren entender que es un campo si usted no nació en el distrito nacional usted es campesino siempre le he dicho la gente de santo domingo este son campesinos y lo que tiene la cachaza de decir que hay que hacerse alta serán los que viven en el edificio alto bueno por lo menos viven alto por lo menos viven alto pero si tú ves un viaje por allá tú todas las casas la encuentras baja tú no encuentras segundo nivel muy difícil por el terreno todas las casas conectan parece un tablero de monopolio oye bien dice desde el exclusivo sector de almas rosas y hay una calle que tiene los chicharrones de la diecinueve si no pero por favor muy bueno que todo es gracia muy bueno y el coro es bueno entonces al final yo tengo siempre mis problemas con la gente del medio pero en lo particular lo que me caracteriza es que yo siempre soy directo siempre soy imparcial no te ha traído problemas eso me he traído problemas hasta con los pájaros no relajes no relajes como te llevas con los pájaros bueno eso es un tema mal me llevo mal pero por qué porque ellos quieren que yo pertenezca al club de los que critican todo y yo no soy así esta gente del abecedario yo pertenezco a ser vocal yo prefiero ser vocal y no abecedario Peter bueno este tú sabes que hay una hay una cuestión tú eres un tipo que lee bastante me encanta leer pero esa vaina de leer no te trae a ti problemas cuál fue su último libro que usted leyó leí la biblia es la buena confía en eso cuál pasaje de la biblia leíste me encanta salmos y cual salmo leíste lo importante no entrar en eso o que coño llévame yo me leo yo siempre leo lo mejor no abundarle en eso y usted no la gustan que yo lea mejor no abundemos de la biblia que lo mejor de leer siempre lo he dicho es leer la introducción del libro y la conclusión ¿Y alguna otra hojita del medio? En el prólogo te cuentan el libro. Ya, tú sabes lo que dice el libro. Sí, es verdad, es lo que te funciona a ti. Entonces, dime una cosa, ¿y cómo ha seguido tu relación con la comisión de espectáculos públicos? Me tiraron por WhatsApp, me dijeron, hay un personaje que ahora te has duplicado. ¿El multiverso? Sí, el multiverso. Ahora no sabemos qué hacer con él, porque tampoco es locutor. Entonces no sabemos cómo bloquearlo. Ahora también quieren bloquear al personaje. Eso uno come mierda, de verdad. Nos relaja, ¿quieren bloquear el personaje? Sí, quieren bloquearlo. Yo creo que deberían dejarlo ser libre, porque es una persona que está triunfando. Con mi imagen. ¿Y el personaje, qué tanto alcance le ha traído al actor? Bueno, eso lo ha ayudado mucho, porque le ha abierto puertas. Y ahora hay personas que quieren contratarlo. Sí, lo que no se sabe es si haciéndote personaje o sea otro. No sería como un concholete. Que a propósito, aprovecho, necesito una de esas gomitas de las que son arcoíris. ¿Dónde la compraste? En Amazon. No la vende el encargado este de la comisión de los pájaros. ¿Cuál es? Hay un encargado de la comisión de los pájaros. Sí, hay uno que está defendiendo eso de lo que pasa con Grindel. No se suscriban a Grindel. No use esa plataforma, por favor. Yo lo borré, yo lo borré. Yo también lo borré, es verdad. Lo borramos los dos. Por más que me guste y estoy dibujando, no tuve que controlar. ¿Y el sexo? Cuéntame. Adriana Gómez, dime. Son las ocho y veintiocho. No lo he dicho ahora. ¿Cómo te ha ido el sexo? Háblame de eso. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo, Adalberto? Mira, la última vez, realmente yo creo que fue cuando me suspendieron de la comisión. Coño, por hace casi siete meses, ocho meses. Hace mucho. ¿Para botar ese pique? Lo extraño, yo creo que por eso vivo incómodo. La falta de sexo, si parece que tú tienes. Necesito sexo, mi vida. ¿Y qué te gusta en el sexo a ti? Bueno, lo primero que yo soy un tipo alto. No me hagan pararme porque la teoría se daña. ¿Te lo has talizado? Sí, sí, sí. Es un nuevo formato, es un compacto. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la actura con lo que te gusta en el sexo? Que a mí me gusta estar cómodo en la intimidad. Me gusta que me hagan. Me gusta que exploren. Que revisen todo. Porque yo no soy de mete y saca. No, todavía no te has afeitado. No, el hombre no se afeita. El hombre tiene que dejarse sus pelos para que eso sea parte de la diversión sexual. Yo me lo dejo todo, los pelos. ¿Quieres ver? Yo quiero hacerte una pregunta. Y cuando tú con esos pelos, entonces no te sale lleno de caca. Bueno, todo es un proceso natural. Todo es un proceso natural. Es increíble, es increíble. Adalberto, usted que es un gran topador de cerveza. Me encanta. Usted bebe su cerveza siempre, los fines de semana, se da su humillo de cerveza. ¿A usted no le interesaría probar otro tipo de tragos? Yo sé que usted ha probado whisky, otros cocteles que le brindan, pero el tema de cerveza, ¿por qué más la cerveza y no lo demás? Si la cerveza me vuelve una mierda, yo no quiero imaginar con otro trago. Me quiero mantener así, porque de entonces me voy a volver más breve y más indeseable para el público. Y hay que darle gracias a Dios que tenemos tiempo en este programa. Y que mi querido Roberto, un saludo a él, no lo acercaron. Porque él ese hombre me adora. De verdad que sí. Nos adora todo. No te duermas de ese lado. No, Roberto. Nos adora todo, de verdad que sí. Él nos adora, pero... No sé si quiere recibir llamadas. Vamos, un par de llamadas para Adalberto Vergas. ¿Qué te parece la... Tengo más a preguntar. Tú no eres así con el verdadero. El nuevo negocio de David Ortiz. Bueno, mira, yo estuve leyendo un libro el otro día. Escrito por... Mr. Roystein. Por Marty Wander. ¿Y quién diablo es? Un autor que habla sobre la marihuana. Marty Wander. ¿Y qué dice ese libro? Marty Wander. Marty Wander. Marty Wander. ¡Woo! Y él tiene un capítulo que dice, sé libre. Yo le recomiendo a David que lo haga, siempre y cuando no dañe los intereses de la ciudadanía. Pero si lo vende aquí, se va a joder. Aquí no puede vender eso. Entonces tenemos... Por eso aprovechó este come mierditas este de Sergio Carlos. Y dijo, yo con su... La mierda, papá. Todo el mundo sabía eso. Se programa no en base de conocimiento sano. Tú te da tu pase, seguramente. Entonces me hago a la línea un par de llamadas. Ahora estoy consultando que hay más lunares. Tengo que actualizar el caso. Suerte que el lápiz de lunares tan nuevo. Señor. Bueno. Bueno. Risa más buena. Dale. ¿Cómo estás, papá? Todo bien, cariño. ¿Y tú cómo te sientes? Todo bien, papá. Como una vacinilla. Tranquilo. Ay, qué aplastado. Con los nogres arriba. Ay, cariño. Vaya, apágalo. Es marido, maricón. No hace un contango. Lo ha terminado ronco. Dale. Al principio ya yo tenía que estar bebiendo agua. Cuéntame. Si tenemos el personaje de Alberto, necesitamos el personaje de Wilson Sue también para ver esa conflictiva. Sí, es una contienda. Hay que hacer una vaina con ese tipo. De verdad que sí. Ahí está. Dile esta otra. Lo que pasa es que no he entrenado el acento en la I todavía. El Iismo. No le apetece. ¡Uh! Una técnica nueva esa. Me va a picar. Dale. Dígame. Buen día, buen día. Buen día, Ritmo. Cuéntame, papá. Alberto, tú sabes que... Te lo hizo, son las ocho y treinta y dos. Hay una conexión. Tú y yo, Alberto. Alberto. Dime. ¿Sabes que yo estoy sentado en el trono? Yo no puedo los videos tuyos y tengo que mochar el policía. Espérate, tú estás viendo los videos míos y el trono. Siempre. Porque estás defecando. Llego a mi casa, marito. Estás defecando, entonces. Sí, estoy feliz. ¿Cómo fue? Estás defecando cuando ves los videos míos. Sí, sí. Entonces hay una connotación sexual ahí. Porque la no llama. Aunque yo no sé qué es sexual o sexual, pero de la que hay, la hay. Quédame el lapicero, por favor. Necesito la técnica. Entonces dime una cosa, papá. Cuando tú te pones a ver los videos míos, tú tienes que cortarlo. Es de otra llamada ya. Ah, es de otra llamada. Ah, perdóname. Y a ti no te pasa igual. Cuéntame, ¿quién eres? Minino Meme, me dice. Ah, Minino Meme, sí. ¿Soy quién es? Minino Meme, soy novio. ¿Cómo estás, Minino? Misu, misu, ¿cómo estás? ¿Por qué tu cabello se parece al de la primera dama? Dime. Bueno, papá, eso son cosas de la vida. No hay presupuesto para peruca. Tienes que entenderlo, hay que reciclar. Las tres R. Le puedes dar un chín de tenaz y vaina, o de blower. No tengo que comprar un tarco de esto de bebé. Para el chance de hacer y hacer la peruca. Sí, rojizo, rojizo. Rismo buenas. Alberto, el 30% del F-Trek. Mira, tu maldita madre. Este no es el tema. Te puedes ir a la mierda. Que aquí estamos divirtiéndonos. Y este tipo todavía insiste con la misma vaina. No den eso. ¿Y el de verdad se oye así? Peor todavía. Porque al menos yo duró segundos. El verdadero dura minutos. Bueno, profesor. Bueno. Dale. Oye, yo estoy tarde para el trabajo. Voy feliz. Óyeme. Es lo importante. Alberto, háblame del torito. No. Háblame del enano este. Mira, el torito. Yo no le recomiendo al torito. Y esto es un consejo sano. Porque el torito yo lo disfruto en los merengues y todo eso. Pero si has metido a este cargo, a esta contienda política. Y ha dejado mucho de que hablar. Es político bruto. Es muy bruto el político. Y uno por el tamaño quiere decirle que es brutico tú. Pero se extiende. Es tu amigo. Es tu amigo. Es mi amigo. Lo quiero. Y de verdad. Y a los amigos se le dice la verdad. Claro, claro. Es así. Papá es el bruto. De verdad. Bueno, ya. Tres más y ahí terminamos. Ritmo buena. Ahí está escribiéndome la gente. Curándose. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Cuéntame, papá. Háblame de las tres causales. ¿Qué es lo que dicen? Mira, yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a decidir lo que quiere hacer con su feto. De verdad que sí. Hay gente que está, está comemierda de las feminazis. Que quieren prohibirle todo. Mira, y aquí hay una cultura de que estas mujeres no han dejado que el mundo sea libre. Todo lo prohíben. Todo. Todo. Y esa vaina no puede ser. Si a mí tú no me vas a prohibir lo que yo tengo que hacer. ¿Y cómo yo tengo que tratar a una mujer? ¡Por favor! La penúltima. Te pego, lo mental. ¿De cuántas pulgadas tú lo prefieres? ¿De cuántas te gusta a ti, papi? Oye. ¿Blanco o negro o de 14 o 16? Mira, en este mundo donde hay que ser inclusivo, yo acepto todo. Y como estoy yo, no estoy en condición de estar exigente. Lo que me haga feliz. Yo acabo de asentir sin hacerlo. Acabo de decir que sí sin hacerlo. Así que ya tú sabes. Y la última. Rismo buena. Hola. Me siento un poco mareado. No sé si el multiverso de esta comida. Sí, ya me estaba pensando a ti también, pero es por la felicidad, excelente. Me he decidido de trabajar. No he podido terminar un correo, me voy a votar de aquí. Que te voten, papá. Pero eres feliz. Vas a llegar a la casa y me votaron. Y después a lo mejor te vas a votar también. Exacto. Y espero que seas feliz también. Bueno, le damos las gracias a Adalberto Verga. Gracias a ti, papá. Verga. Te deseamos suerte. Yo también te la deseo. Sí. Ya lo vio, no es suerte. Bueno, a ver, y después de los comerciales hablamos con Noel Ventura, que está aquí también con nosotros. Vamos al comercial y venimos con él. Son las ocho y treinta y siete. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. H.I.M.S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Mediano.